Mariposas Conmigo me quedo y me quedo de por vida Ya pateamos las piedras del camino El universo es mi destino Comparado con lo que me das Voy a existir sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Mariposas cuando estoy contigo Vuelan de mi ombligo hasta ti Son tantas cosas las que harás nacer en mi Quiero que mi vientre sea lindo Siembra tu ternura en mi Son tantas cosas las que haré crecer en ti Caminando hicimos el camino Que hasta el futuro adivinó Yo no doy puntada sin verdad Voy a existir sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Voy a existir sin descansar Es una historia sin final Mi amor es sobrenatural Ah 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 Es una historia sin final, mi amor es sobrenatural Voy a existir sin descansar Es una historia sin final, mi amor es sobrenatural Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Gracias.